Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Estoy comentando un poco, Barcelona que hoy entrenó, ya de a poquito han hecho fútbol. El cuerpo técnico de Barcelona de a poquito fue hoy probando lo que va a mostrar el fin de semana ante Independiente del Bayern. Hay un tema que aún se maneja la posibilidad, si es que se juega con tres en el medio o si es que se juega con los dos delanteros. Son las posibilidades que tiene Barcelona, las está practicando. Mañana el equipo va a quedar ya con el once confirmado. Recordemos que mañana hacen el último entrenamiento y quedan concentrados para enfrentar al Independiente del Bayern. Pero a lo que voy, aún está esa decisión. Saber si es que juegan con el doble punta, es decir, con Jorkaev y con el polaco Fidrizeski. O si es que, por ejemplo, pueden incluir en el medio campo el tribote. Son cosas que terminan siendo importantes a la hora de preparar el partido contra un equipo como Independiente del Bayern, que la última semana logró una victoria importante ante Delfín en el jokai de Manta. Como lo mencionábamos, ya Donis Preciado hoy hizo trabajos normales junto al resto del equipo. Mario El Pidul Pineda continúa con el proceso de recuperación. Está haciendo trabajos diferenciados. Todo esto después de la molestia que sufrió el compromiso entre Deportivo Quito en la noche amarilla. Así que bueno, ya el cuerpo técnico de Diego López está trabajando, está pensando en cómo plantear el compromiso frente al Independiente del Valle en Chiyo Jijón. Son cosas importantes, son temas importantísimos y que sin duda alguna es poder definir el once con el cual puedas sacar un resultado que te permita seguir avanzando en esta primera etapa. Y uno diría, seguir avanzando, si estamos recién en la segunda fecha. Sí, pero recordemos lo que ya le pasó a Barcelona el año pasado en la segunda etapa. Cuando no perdía, y de hecho el único partido que perdió fue contra Abucas, pero ese partido contra Abucas le terminó costando la segunda etapa y el no poder disputar el título en diciembre contra Independiente del Valle. Entonces, a lo que vamos es que Barcelona no puede ceder puntos, deberá, sí o sí, sacar, si es posible, tres puntos. Sino, buscar el puntito que le permita seguir soñando en clasificar a la final del torneo de la Liga Pro. Y hay algo que, sin duda alguna, es buena noticia para el cuerpo técnico de Diego López, porque otro de los futbolistas que ya está listo para poder jugar es Matías Suárez, el lateral derecho del Barcelona Sporting Club, el uruguayo, que hasta la semana pasada no había llegado el CTI. Recordemos que Matías Suárez tenía el CTI en Francia, el Montpellier tenía que mandarlo a la Federación Francesa, la Federación Francesa hacer lo propio con la Federación Ecuatoriana, posterior a Barcelona, y Barcelona poder subir todos los documentos al Comet para, de ahí, no tener inconvenientes. Bueno, finalmente ya llegó el CTI y Matías Suárez está habilitado para poder disputar el compromiso frente a Independiente del Valle este fin de semana. Ya dependerá de la decisión del cuerpo técnico, es decir, ya dependerá de Diego López si es que juega Matías Suárez, si es que juega Pedro Pablo Perlaza, o si es que juega el jugador William Vargas, que el otro día fue de hecho escogido como la figura del compromiso ante Invaura. Es una pelea linda la que va a haber, una disputa linda. Yo me mantengo a gusto personal. El número uno debe ser Perlaza, el número dos debe ser William Vargas, y Matías Suárez debe de a poco irse ganando el puesto si es que así lo requiere, porque de lo que se ha visto en la pretemporada, quizás personalmente me ha gustado un poco más lo de Perlaza y lo de William Vargas que lo del propio Matías Suárez. De ahí, faltan todavía Joao Rojas y el jugador Nicolás Ramírez, son dos jugadores que todavía están teniendo, no problemas, pero están a la espera de que ya en estas próximas horas sean inscritos y sean habilitados por la federación y ya posteriormente por la Liga Pro para poder disputar el compromiso ante Independiente del Valle este fin de semana. Y lo de Brian Oyola que, recordemos, hasta ayer jugó contra el Deportivo Cuenca con la camiseta del Delfín en el Estadio Independiente del Valle y de lo que yo sé es que no va a tener problemas al menos para poder disputar minutos este fin de semana. Ya dependerá del cuerpo técnico. Él hoy a su arribo dijo, señor yo estoy listo, si es que el cuerpo técnico me necesita, yo estoy listo para jugar. Además de que viene haciendo algo importante que es la pretemporada con Delfín, viene teniendo minutos, o sea, ya viene en movimiento el jugador. No es que viene, por ejemplo, como el caso de Joao, que vino sin una pretemporada, que como él mismo lo dijo, quizás por ahí estaba peleado un poquito con la pelota, ¿no? De hecho, ayer Brian Oyola anotó un golazo en el compromiso ante el Deportivo Cuenca. Pero bueno, esos son los jugadores que ya están en Barcelona. Y con esto prácticamente cerrado el libro de fichajes para esta primera etapa en Barcelona Sporting Club. Ya el último fue Oyola, de lo que había dicho el presidente. Pero asimismo, como hay jugadores que llegaron a Barcelona, hay jugadores que lastimosamente van a salir de Barcelona. Y digo lastimosamente porque obviamente salir de Barcelona es una tristeza para el jugador, para el que esté tranquilo. Pero bueno, vamos a ver quiénes son esos futbolistas que ya nos hemos venido anunciando desde hace algunas semanas atrás. A ver, ahí están los jugadores que van a salir de Barcelona. El uno es Bruno Caicedo, al cual le estarían buscando equipo. Garrincha, como le dicen en Barcelona. El futbolista podría estar interesando en otro club. La idea o la intención de la directiva es que Bruno Caicedo tenga minutos. Y es lo que están haciendo con algunos jugadores que quizás no van a tener minutos y que son una proyección interesante y que no se puede desaprovechar la oportunidad para que no suben minutos o que se vayan desperdiciando los años estos jugadores jóvenes. Y es por eso que Bruno Caicedo es una de las opciones que tiene Barcelona para buscarle un equipo y que pueda tener minutos y ganar experiencia en otro club. Otro de ellos es Jonathan Baumann. Barcelona todavía no sabe qué hacer con Jonathan Baumann. Le están buscando un equipo a Jonathan Baumann. La idea es que el futbolista pueda ser seguido a préstamo y que pueda tener a sí mismo o más bien ir a un equipo en donde pueda tener minutos. Es complicado el tema de Baumann. Primero por el salario de Baumann. No cualquier equipo puede pagar lo que cuesta Baumann. Eso está claro. Segundo, hay que buscarle un equipo en donde encaje Baumann. Hoy, ya ha iniciado el campeonato, me atrevería a decir que el 90% de los equipos están prácticamente definidas con su plantilla. Por ejemplo, Delfín ya tiene plantilla definida. Tiene a su delantero el team que de hecho ayer anotó doblete. Por poner ejemplos, Macara que también ya tiene plantilla definida. Hay equipos como el Nacional, por ejemplo, que aún le faltan futbolistas. Pero Jonathan Baumann no puede llegar al Nacional por ser extranjero. Entonces, la intención es encontrarle un club en el cual pueda sumar minutos y se pueda llegar a un acuerdo también económico con el futbolista argentino. Y otro de ellos es Jason Mina. Jason Mina, que recordemos, estaba en su momento con una posibilidad de irse a Libertad de Loja. Finalmente esta posibilidad se cayó, no se llegó a un acuerdo para que Jason Mina vaya a Libertad de Loja y ahora deberán de buscarle una solución al problema. Y digo problema porque es un problema para el futbolista estar en un equipo en donde no va a tener minutos y no cuenta con el respaldo del cuerpo técnico. Así que, esos son los tres jugadores que hoy no están en los planes del cuerpo técnico de Barcelona. Bruno Caicedo, Jonathan Baumann y Jason Mina. Hay uno, como el caso de Luis Arce, que ya rescindió el contrato con el Barcelona Sporting Club y que en los próximos días de seguro va a estar siendo presentado por el Nacional. Recordemos, Luis Arce el año pasado llegó a Barcelona proveniente de Macará de Ambato. Venía de hacer una gran temporada con Macará, pero al principio tuvo poco espacio en Barcelona. Y asimismo, me parece que a la segunda o tercera fecha, me refiero a que tuvo poco espacio en la pretemporada. La segunda o tercera fecha en el partido contra Independiente de Loaie, lesión de Luis Arce y lastimosamente se perdió todo el año. Nunca pudo sumar minutos Luis Arce y lastimosamente es un jugador que no llegó más allá. Pero bueno, vamos con lo que diga la gente. ¿Qué dice la gente? Está contento con el fichaje de Brian Oyola. Hay quizás algunos que no les termina de agradar lo que pueda hacer Brian Oyola. Pero ya para meternos en el tema de Brian Oyola, el nuevo refuerzo del Barcelona Sporting Club, escuchemos lo que dijo el futbolista argentino de 27 años esta mañana. Azo arriba, voy aquí. La verdad que sí, como dije, uno sueña siempre con llegar a un club grande y para mí es una alegría estar en Barcelona. Muy contento. ¿Cómo se dieron esas primeras conversaciones de Brian? Bien, bien, bien. La verdad que muy bien ahora a los chequeos médicos y bueno, firmar el contrato. Muchas gracias. Sí, 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 obvio que sí, obvio que sí. Vamos a ir por los objetivos que sabemos que tenemos que pelear, así que bueno, ya preparado para eso. El mensaje para el hincha de agradecimiento porque recibo los mensajes de aliento de que estoy en Ecuador, así que es muy agradecido y bueno, muchas gracias para todo. ¿Cómo empezaste? Sí, sí, sí. ¿Has empezado a jugar? Dios quiere que sí. Es Brian Oyola. La realidad de Brian Oyola. A ver, les voy diciendo un poquito. Lo de Brian Oyola ya en los próximos minutos va a estar siendo confirmado por Barcelona Sporting Club. Ya hoy grabó el video en el Estadio Monumental. Se espera un videazo por parte de la gente que está encargada de la multimedia en Barcelona Sporting Club. El futbolista ya se puso la camiseta de Barcelona. De hecho, no sé si Andresito, tenemos la foto con el presidente Antonio Álvarez. Ya es jugador de Barcelona, el futbolista pasó los chequeos médicos, se puso la camiseta, fue a grabar el videíto y pues bueno, ya mañana va a estar bajo las órdenes del cuerpo técnico del Barcelona Sporting Club, el argentino. Ahora, hay una confusión. Muchos dicen que Brian Oyola juega de 10. Quizás muchos no lo han visto. Pero Brian Oyola juega más de extremo. Ya sea tirado por la banda izquierda o tirado por la banda derecha. Para que la gente tenga claro este tema. Brian Oyola viene a ser una especie de Emanuel Martínez en su momento cuando llegó Emanuel Martínez proveniente del Deportivo Cuenca. Ahora, si bien es cierto, en el Deportivo Cuenca cumplía el rol de 10, Brian Oyola juega más de extremo, al igual que lo hizo Emanuel Martínez jugando en Barcelona. Porque jugó, todo el tiempo que estuvo en Barcelona, jugó por el costado izquierdo como extremo. Acá es lo mismo. Entonces, la situación va por ahí, para que no se confundan. Brian Oyola y Damián Díaz van a poder jugar juntos. Porque el Kitu es más de enganche, Oyola es más tirado a la banda. Que, si el cuerpo técnico lo requiere a jugar de creativo, creería yo de que Brian Oyola no va a tener ningún problema, no va a tener ningún inconveniente. Pero no es que es su posición netamente natural. Es más tirado a la banda, para que la gente no se confunda. Porque dicen, no, pero ahora qué es lo que va a pasar. Porque él va a reemplazar al Kitu y demás. No. El jugador viene a buscar el puesto. Ahora, si es que está bien Adonis, si es que está bien Yander Corozo, y quizás por ahí el loco y Damián Díaz no están en un buen nivel, y le toca entrar a Brian Oyola en esa posición, de seguro lo van a utilizar ahí. Con constantes cambios entre los tres, ya sea Adonis por izquierda, sacándolo a Adonis de la izquierda, mandándolo a la derecha y así constantemente. Pero creería yo de que se va a juntar mucho con Damián Díaz, Brian Oyola. Eso, por esa parte de Brian Oyola, para que la gente tenga un poco claro cómo va a ser. Ahora, pregúntense si es que Brian Oyola va a jugar contra Independiente del Valle. Creería que no va a jugar Brian Oyola contra Independiente del Valle. Ahí está el tuit que puso hace unos minutos el presidente de Barcelona Sporting Club. Subió la foto con Brian Oyola, ya vestido de amarillo, y puso Hemos armado un gran equipo, pero más que eso, un gran grupo de personas. Maravilloso ser humano Brian, a conquistar títulos con este grandioso club que tanto amamos. ¡Arriba Barcelona! Fue lo que puso el presidente del Barcelona Sporting Club, Antonio Álvarez, ante el anuncio de Brian Oyola como nuevo futbolista. Insisto, muchos preguntan, ¿va a jugar contra Independiente del Valle? Me atrevo a decirles que no va a jugar Brian Oyola contra Independiente del Valle. Por la sencilla razón. Brian Oyola recién llegó hoy. Se hizo las pruebas médicas, estuvo en el tema de grabar el video. Aún no entrena con el equipo Brian Oyola. O sea, recién quizás mañana vaya a ser su primera práctica con el plantel. O sea, una práctica. Y luego el sábado podría estar convocado, porque insisto, viene con ritmo futbolístico y demás. Pero como decía en un comentario, que estoy totalmente de acuerdo, no está acoplado al equipo, al líder del entrenador, no conoce mucho a sus compañeros. Y sí hay que tener cierto cuidado con eso. Por eso yo me atrevería a decirles que ya para la tercera fecha lo vamos a ver a Brian Oyola. Bueno, ahora, que lo lleven a la banca, creo que también podría ser una posibilidad. Habrá que ver cómo está el tema de la inscripción. Y ya si es que el cuerpo técnico lo requiere y está en la banca y puede jugar y quizás creen que es una buena idea hacerlo jugar, por ahí está bien. Pero me atrevo a decirles que no va a ser titular y me atrevo a decirles que no va a sumar minutos contra Independiente del Valle este próximo fin de semana. Porque recién llega, y es lo lógico, con un entrenamiento es muy complicado que vayas a sumar minutos. Vamos con los saluditos rápidamente, hablando de Diego López. ¿Qué ha pasado con Diego López? Analizó su plantel para ganar en la cancha que sea. Asegura de que tiene equipo para irle a pelear de tú a tú a cualquiera. Y también dice, dicen en comunicación, cuando la gente dice, es lo que piensa el periodista. La gente dice que el Barcelona es defensivo. Mira, primero el profe Gusto ganó, ganó un campeonato y bueno, anduvieron muy bien en Copa. Y creo que jugó dos finales. Es muy respetable lo que, después las formas, cada entrenador va con lo suyo. Bueno, nosotros creo que este equipo, mientras hemos estado nosotros, ha demostrado que ha ido a jugar a todos lados, me parece. Después, es verdad que no, a veces no vas y te encontrás con que no podés jugar. O sea, que jugás por momentos bien, por momentos cometés errores, te hace cometer errores al rival. Pero nosotros acabamos de ir a todos lados. Después, lo de la intensidad, yo creo que el equipo, mirá, te lo dije recién, a mí me gustó el partido que perdimos, eh. Contra Deportivo, eh, el Amistoso, y me gustó la intensidad. Y por momentos me olvidé que estábamos en la altura. Y yo hablé en el primer tiempo, finalizado con los jugadores y estaban, no lo veía que decía, estaban, querían seguir todos. La verdad que querían seguir, y después, teniendo un plantel amplio, tenés que hacer cambios, tenés que hacer... Nosotros, sin mirar los partidos de la pretemporada, era siempre un tiempo... Cambiábamos todo el equipo. Todo el equipo, hasta el arquero, porque la verdad que, eh, creo que, que estamos bien en todas las líneas. Entonces, creo que era, para mí, un pecado dejar al arquero, eh, hacer jugar a uno solo. López, aseguró de que le gustó la intensidad contra Deportivo Quito. No sé si fue intensidad como tal, porque de todas maneras, los jugadores sí, sí se cuidaron un poco. Pero, en algo sí estoy de acuerdo. De que ese partido no pareció amistoso. En todo momento, los dos equipos salieron a ganar. Y los dos equipos querían ganar el partido. Si no, veamos después, en el segundo tiempo, las reacciones del polaco. Por ejemplo, cuando se molesta con el arquero del Quito, que quemaba tiempo. Veamos las reacciones de Adonis, cuando enfrentó al chico del Deportivo Quito. Son cosas que te marcan partidos que, muchas veces, en la pretemporada no te las marcas. Porque vimos partidos de Barcelona, en donde enfrentó a equipos como Unizamba, como al Deportivo Cuenca mismo. A otros equipos en los que, con los que, quizás, no tuvo mayor intensidad. Esporte en Cristal. El mismo New York City, que, lastimosamente, no pudimos ver ese partido, porque no fue televisado. Entonces, son partidos que, tú dices, ok, pero no te mostraran la intensidad que te va a mostrar un partido de campeonato ecuatoriano de fútbol. Ese partido, sí. Y los dos equipos siempre salieron a ganar. Y me gustó, sí, la actitud de Barcelona. Que se cometieron errores, se cometieron muchísimos errores. Que los jugadores se cuidaron, se cuidaron bastante. Pero, de todas maneras, como dice, la actitud, por ahí, sí estuvo bien. Y creo que, sí, con esa intensidad, que la dice el profe Diego López, que, insisto, para mí no es que fue una intensidad como tal, sino que tenían ganas de ganarlo, pero, igual, marcando su distancia, cuidándose mucho de lesiones y demás. Considero de que, si es que se juega ya al 100% en la altura contra equipos como Independiente, contra Liga, contra el Nacional, considero de que Barcelona puede hacer mucho daño, sin temerle al factor altura que sí influye y que, bueno, necesariamente se ha vuelto otra vez un debate polémico, porque a la larga científicamente está comprobado que la altura influye en un deportista. Y para los que han hecho deporte y han sido, han estado en equipos o han tenido que competir en la altura, saben. Pero hayistas que, bueno, mejor no, hasta ahí me quedo. Bueno, Diego López también confirmó que habrá juveniles que saldrán para darle más movimiento al equipo. Así que, escuchemos. Hay algunos que van a salir, y sobre todo el joven va a salir, como por ejemplo vi que hablaban también de Arcudio, creo que... ¿Arcudio Arconibur? Sí, yo hablé con él. Creo que es importante de la forma que salgan, porque muchas veces los mandás y no te juegan. Yo creo que tienen que ir con el respaldo de los equipos que hablen entre ellos, tienen que ir con el apoyo del técnico como lo tiene el nuestro. Es un jugador que va a tener un gran futuro, pero nosotros creemos que jugar en la sub-19 ya no le... No tiene que desarrollar. No lo sé, no ha acompañado a su crecimiento. Igual me pregunta, habló sobre la salida de Bauman y de Fidel Martínez. ¿Qué fue lo que dijo? Porque en un momento conocimos de que Fidel Martínez había conversado con él y le había dicho que él quería jugar en Barcelona y que quería ganarse el partido. Y no voy a decir lo que había, porque creo que eso es personal y no corresponde, pero hablé frontalmente de las situaciones con cada uno y por eso digo, es mejor a veces decir cosas no... Que duelan. Ahí está, que duelan, que es la verdad, y no después tiene que pasar adelante tuyo y tiene que agachar la cabeza que te dije una boludera. En realidad, cuando con jugadores grandes, si por ahí hablo, al jugador joven, no le explico nada. O sea, el jugador joven tiene que venir a adaptarse a lo que es primera división, a lo que es dejar un poco lo que es la juvenil, que muchas veces cuesta, pero al jugador grande muchas veces sí, me ha tocado ir y antes de bajar la formación y que se vea que no está, por ahí lo llamo, me ha pasado también acá. Diego López dice que al jugador joven no le tiene que dar explicaciones, si al, no quiero decir más viejo, pero si al que tiene más experiencia, y está bien, cada entrenador sabrá cómo trabaja, hay entrenadores que conversan con todos, hay otros que no le dan explicaciones a absolutamente nadie y toman las decisiones, cada entrenador sabrá, es respetable, me parece bien lo que dice Diego López, con total sinceridad. Yo realmente, yo sí considero de que, al menos desde mi óptica, lo ideal sí es conversar, sobre todo con los más jóvenes y explicarles muchas veces el motivo, porque a veces el más joven cuando vean a los grandes se desmotiva cuando no tiene muchas oportunidades, pero insisto, ya dependerá del cuerpo técnico y es respetable, por si acaso no estoy criticando eso, considero de que es respetable y me parece bien. Entiendo en base a las declaraciones del profesor Diego López de que conversó con Bauman, conversó con Fidel y les dijo, señores, no voy a contar con ustedes. Y él lo dice, o sea, a ver, no voy a contar que conversé, pero conversé. O sea, y uno entiende de que le dijo, señores, no voy a contar con ustedes lastimosamente, por esto, por esto, por esto, ¿qué puedo hacer? La sinceridad ante todo, me parece bien aplaudible lo de Diego López. La verdad que, a ver, cuando tú ves a un equipo que en la cancha se mata por su entrenador, es porque el entrenador algo está haciendo bien. Y yo he visto este Barcelona, que es un grupo que defiende mucho a lo suyo, mucho a su entrenador. Entonces, me parecería que, en ese sentido, Barcelona, o al menos el cuerpo técnico, está sabiendo sobrellevar, perdón, llevar, perdón, al grupo. Está sabiendo cómo encaminarlo. Y ya Diego López sabrá, ¿no? Con quien habla, con quien no habla, pero lo importante es que dentro de la cancha se ve un grupo unido y que están dejando todo por el entrenador. Me acuerdo el partido contra el Cuenca, el año pasado, en Cuenca. El momento en el que hace el gol Trindade, muchos se abrazaron con Diego López. Y un poco lo que marca, ¿no? De qué tan unido puede llegar a estar este equipo para lo que es la temporada. Y eso también es un signo positivo. ¿Por qué? Porque te termina diciendo que el equipo va a dejar todo en la cancha por su entrenador o para no dejarlo quedar mal. Y eso habla de que el entrenador ha sabido manejar el grupo. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.